La verdad que se pierde un gran compañero, una gran persona y una persona permanentemente trabajando por el federalismo de Entre Ríos sobre todo, un gran estadista, bueno, justamente un compañero de Concordia, fue dos veces intendente allí, aparte de las tres veces gobernador, pero realmente, bueno, venimos justamente a acompañar a los familiares, a despedir a un amigo y a un gran compañero. Recuerdo ahora, hace muy poco cuando me hice cargo que Enrique Gresto pidió licencia para trabajar justamente en el Gabinete Nacional, bueno, el primero que me llamó fue Jorge, bueno, como siempre, por su pasado y presente en la parte política en ese momento, bueno, con distintas recomendaciones por algunas obras que sabía que iban a venir y bueno, lógicamente cada vez que nosotros presentábamos algo, algún proyecto nuevo, siempre había un llamado de felicitación o de recomendación, así que la verdad para nosotros fue permanentemente la presencia. ¿Qué legado le deja a la política? Bueno, el estadista realmente de trabajar justamente por el otro, justamente por los más humildes y eso es lo principal que él siempre ahogaba, por tratar de que todo lo que se trate sea justamente a partir de los más humildes hacia arriba.